¿Hay costos y hay beneficios? El beneficio puede ser, aunque no es automático, generar actividad económica en las regiones. El impacto negativo va a ser en la Ciudad de México. Curiosamente, va a haber algunos impactos negativos probablemente, en la economía, dijo. «Es probable que se generen beneficios en las localidades de llegada», apuntó el analista Luis Fonserrada, exdirector general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP, «pero estos se pueden revertir si la migración no se hace de manera planeada. El tema de la vivienda y la urbanización es delicado y va a depender de la velocidad a la que se haga». La experiencia es que hemos tenido un mal desarrollo urbano debido a la corrupción y falta de planeación. «Aquí, lo que puede ser delicado es que sin una planeación urbana, en la ciudad que sea, al llegar 3.000, 5.000 nuevos trabajadores, se corre el riesgo de generar una mala urbanización y otro tipo de problemas como saturación de servicios», señaló. «Además, consideró, se debe cuidar que no se dé una especulación inmobiliaria». Mover las secretarías a otras regiones no traería un efecto inmediato y aún no es claro qué impacto tendría en las mismas, aparte de contar con burócratas adicionales en las entidades», expuso Clemente Ruiz, investigador de la UNAM. «Unam, si se analiza la medida con cuidado y se hace dentro de procedimientos y tiempos adecuados podría generar beneficios, lo que debe pensarse en un proyecto de país para el año 2050 y no sólo de seis años», aseguró. «Greisbord dijo que el criterio que aparentemente se utilizó para decidir a qué ciudad debería ir qué dependencia fue vincular la actividad preponderante de la región a la misión de la dependencia en turno, lo cual deja de lado que los problemas a atender en realidad son transversales, es como un ejercicio escolar, en donde están los fuertes económicos, en Monterrey. Ah, pues vamos a mandar economía a Monterrey, esa es una lógica, no estoy seguro que esa lógica yo hubiera seguido o lo hubiera combinado con otras cosas», consideró prosemplear a personas que tienen conocimiento y talento que residen fuera de la CDMX. «Detonar actividad económica en nuevas entidades e desaliviar presión demográfica en la CDMX, incentivar mercado de vivienda en sitios destino con traspérdida de experiencia de empleados, impacto negativo en economía de la CDMX, pérdida de puestos de trabajo en la CDMX. Pago de rentas o compra de inmuebles en los sitios de llegada, inversión en acondicionamiento de inmuebles, retos, mejorar la comunicación intersectorial, digitalizar los servicios que presta al gobierno, evitar especulación inmobiliaria, lograr una migración ordenada, paulatina y de largo plazo, negociar con los sindicatos, construir vivienda con información de reforma». «Detonar actividad económica en la CDMX»